Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Fátima Mercado, tengo 19 años, estoy estudiando psicología en una facultad de acá de Capital Federal, es mi primer año. Bien, antes de ir a lo que quería llegar con este video, quiero decir que no me gusta el hecho de estar haciéndolo, no creí que en algún momento iba a subir un video hablando de esto, pero sí creo que es necesario, sí creo que las personas tenemos que hablar y sí creo que tenemos que dejar de juzgar el pensamiento ajeno porque a mí me juzgaron, así que nada, voy a lo que iba con este video. A lo largo de un par de clases que venimos teniendo por Zoom, los profesores docentes hablaban en el mal llamado lenguaje inclusivo, cosa que yo siempre me mantuve al margen, para mí cada uno puede hablar como quiera, yo en eso no me meto, pero sí creo que siendo docente y formando parte de una institución educativa, tenés que saber cómo hablar y tener en cuenta que la Real Academia Española rechazó varias veces el uso de este mal llamado lenguaje. Bien, vuelvo a decir, me mantuve al margen, no me metí, no dije nada, pero después surgieron nuevos temas de debate, como por ejemplo cómo debe estar formada una familia, sobre el supuesto sistema patriarcal, sobre el aborto, bueno, temas de todo tipo. Yo escuchaba las opiniones de los docentes, escuchaba las opiniones de mis compañeros, ellos claramente coincidían, no había nadie que se oponga a lo que se estaba dando. Yo me animé a hablar, dije lo que yo pensaba, yo estoy en contra del aborto, estoy en contra del lenguaje inclusivo, estoy en contra de la supuesta desigualdad de derechos que vivimos hoy en día entre mujeres y hombres, y también estoy en desigualdad en el concepto de familia como algo universal. Yo creo que la familia debe estar formada tanto por un hombre como por una mujer, una figura materna y una figura paterna, pero bueno, di mi opinión. Nada, a raíz de eso empezaron las críticas, las burlas, los mensajes gastándome en el chat del Zoom, cosa que tuvieron que anular por la falta de respeto que me estaban teniendo, mensajes por el grupo de WhatsApp de la facultad, diciendo que el enojo era justificable, razonable y entendible, pero que no lo hagan por Zoom, básicamente estaba habilitando el grupo de WhatsApp para seguirme guardiando por ahí. Bien, yo con esto no busco dar pena, no busco que no sé, y se me tenga como víctima, ni mucho menos. Yo digo que hay que respetar las diferentes posturas y hay que entender que si decimos ser empáticos, hay que ser empáticos también con el que piensa distinto. Bueno, agradezco que yo pensaba en un momento como ellos, defendía los mismos ideales que defendían, que defienden ellos, perdón, pero gracias a Dios me pude informar, gracias a Dios tuve gente con un conocimiento enorme que me pudo orientar, así que agradezco por esto que me pasó. Quiero invitar a que los que piensan distinto, sea la postura que sea, hablen, digan las cosas, no se queden callados, todo suma, todo. Uno no habla para cambiarle el pensamiento al docente, ni para cambiarle el pensamiento a los fanáticos, ni mucho menos. Uno habla justamente para algún compañero que todavía no tiene una postura formada, o que no se interesó en el tema, te escuche, le haga ruido a algo que vos dijiste y que se informe. Hablemos las cosas, hablemos las cosas y seamos empáticos, porque la intolerancia que me tuvieron los que decían ser empáticos, se notó bastante. Simplemente eso, gracias a los que vieron el video y espero que anden bien. Pero al hacer público mi video y que me empiecen a hablar chicos jóvenes, chicas también, diciéndome que pensaban como yo y demás, me sentí mucho más contenida. Pero a nivel general creo yo que no estamos muy bien, pero espero que esto cambie. Y por eso justamente mi video, de que hablemos las cosas, de que los valores que tenemos nosotros no los callemos más. Yo no tengo que sentir vergüenza por decir que quiero una familia y que quiero seguir conservando los valores que tienen mis papás. No tengo por qué tener miedo de eso. Y es justamente lo que hoy quieren hacernos tener, que es miedo a decir yo quiero esto para mi vida, que es algo distinto de lo que quiere este grupo, pero no por eso los tenemos que perder. Y no los quiero perder. Realmente lo digo en serio, no quiero perder todo lo lindo de la familia, de los valores. No lo quiero perder. Y desde mi lugar voy a hacer lo posible para que eso no se pierda. Excelentísimo. Hablando de cambios, si vos tuvieses la potestad, supongamos, en un plano hipotético, te nombramos archiduquesa, monarca, no me gusta la presidencia, pero bueno, presidente también, de Argentina. ¿Cuáles serían los tres principales cambios que vos intentarías promover en la sociedad? Desde el plano cultural, desde el plano legal, desde el plano intelectual. Buscarías, por ejemplo, qué sé yo, saco el Ministerio de Cultura y que eso lo regule en la sociedad sola, genero mayor fomento, supongamos, en la iglesia, intervengo en el Senado para que no se trate del aborto. ¿Qué promoverías vos si tuvieses el poder político a cargo? Tres cambios grandes que vos dijeras. Argentina necesita estos tres pilares para retomar su senda. No, lo que yo, o sea, si el día de mañana, como decís vos, con él y que llevo a ser presidente, cambiaría la educación. Para mí es fundamental la educación en los chicos, más que nada, tanto en primaria como en secundaria, es fundamental, porque es lo que define para mí a ese chico sale del colegio y es lo que lo define hacer el día de mañana. ¿Qué carrera va a elegir? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué va a seguir? Para mí es la educación, la educación es todo, es todo realmente. Y me parece que también hay que tener mucho contacto con los chicos, porque hoy en día yo también, o sea, quiero remarcar esto, yo fui muy influenciable, muy influenciable fui yo. Yo no pensaba como mi familia, para nada. Me tenían, es más, en un momento como la hija progre, por así decir, pero bueno, me di cuenta de que me equivocaba y con más razón me doy cuenta de que justamente hay que cambiar a los chicos, hay que cambiar la educación de los chicos, porque son muy influenciables y hay que estar, o sea, hay que estar con los chicos, hay que estar, hay que hablarles, hay que contarles y todo, todas las dudas que tengan, poder ayudarlos. Para mí eso, es fundamentar los chicos, los chicos y la educación. Increíble. Bueno, respecto a que eres como la oveja negra de la familia, para bien o para mal, esto lo digo, hablo un poquito en serio, pero para bien o para mal, hay mucha gente que por ahí no se escribe de esta situación, que nos dicen yo era progresista o yo vengo de un feminismo radical, me ha pasado particularmente con una chica que me decía, yo era feminista radical, o sea, de las que van, que se desnudan en la iglesia y bueno, después tienen que ir interesante en la vida. Y bueno, qué bueno que así sea. Y siempre digo, no hay que sentirse mal, pero yo veo que por ahí como que se generan ciertas culpas, ¿bien? Se generan como, ah, me siento culpable de lo que hice en el pasado. Digo esto porque me ha tocado conversar, me ha tocado conversar de cerca, muy de cerca, muy de cerca, con gente que incluso abortó. Y bueno, son fatalidades, son vidas, pero en ese sentido yo creo que hay que apelar un poco más, al menos en los espacios de la derecha, es como que estamos tan convencidos de que la lucha es, insultemos al comunista, busquemos las chicas lindas que se pongan en bikini y digamos que el capitalismo es moralmente superior. Y es como que pareciera que la derecha es eso hoy por hoy. Pareciera que la derecha es, le tiroteo en Instagram a la piba que se muestra en bikini, le hablo en contra del comunismo con malas palabras, porque pareciera que si es un insulto es como más llamativo. Claro, tengo 20.000 millones de reproducciones en YouTube, si yo hablo en un ritmo así, a este ritmo en YouTube, cero visualizaciones, si yo digo una mala palabra, explota, monetización, soy un tipo. Y yo creo que la derecha es un poco más que eso, yo creo que la derecha es ante todo valores, y valores que parten en esencia de la misericordia. ¿Por qué digo esto? Bueno, yo veo que la gente dice yo aborté y después cambia, después gente que dice yo era progresista y vienen para estos lados y se acercan a estos espacios, yo lo veo con muy buenos ojos. De hecho todos saben y los que me conocen que bueno, vaya que no soy un gran lector de la Biblia, no soy particularmente un gran católico hago lo que puedo como puedo, pero siempre rescato la parábola del hijo pródigo. No quiero acá venir a hacer apologética ni un curso de teología, digo, a ver, si no quieren ver la parábola del hijo pródigo, que vuelve a la casa del padre, vean a San Dimas que es mi santo favorito, que miren, tarde o temprano todos volvemos a la casa del padre. Esto es una suerte de ley natural incluso. Entonces yo creo que estaría fantástico, aprovechar estos espacios, porque he visto que se juzgan mucho las personas por ahí por su pasado o por lo que hicieron antes, cuando en realidad lo que importa es dónde están y hacia dónde van. O sea, y si se equivocaron en el pasado, yo hasta lo festejo a decir, bueno, mira, te equivocaste y aprendiste. O sea, que bueno que saliste del error. Es muy fácil no pecar o no equivocarse si nunca te arriesgas. Pero bueno, supongo que el caso de Fátima lo voy a tomar de ella porque no me gusta hablar de gente que no está presente, no es cuestión de caballerosidad. Pero ella está presente y que me puede desmentir o decir que no. Pero supongamos que ella fue progresista. Y ahora se vuelve, digamos, pro vida. Por dar un ejemplo. Yo festejo eso. Porque digo, en vez de quedarse subsumida en el sistema, se animó a pensar por sí misma en el momento del inicio, cuando, entre comillas, se revela de la familia, y se anima a pensar por sí misma cuando se revela también contra el sistema y vuelve con la familia. Entonces lo que estoy demostrando es que siempre tuvo autonomía. Y siempre tuvo la humildad de decir, yo estaba equivocado. Y arreglamos. Entonces, digo esto porque es muy común que en algún espacio de la derecha siempre pareciera que importa más el pasado que la intención es el futuro. Te digo, es una suerte de autocrítica a nuestro espacio. No sé si vos alguna vez podías reflexionar sobre estos aspectos, Fati. Sí, justo te quería decir esto, que también me di cuenta en los cambios que tuve, en mis etapas de rebeldía y todo eso, que también, ¿dónde está el respeto? ¿En qué lado está el respeto? Obviamente no vamos a generalizar a todo el otro lado, porque hay mucha gente del otro lado que también es muy respetuosa, ¿no? Pero yo me di cuenta que cuando yo tenía el pensamiento de las feministas y demás, mi familia siempre me respetó. O sea, siempre estaba algún que otro chiste y demás, pero el respeto siempre estaba y cuando yo quería hablar me escuchaban y teníamos discusiones de gente madura. No me iban a insultar, ni mucho menos. Y no solamente mi familia, ¿eh? Porque no es que yo era feminista y a los únicos que tenía en contra era mi familia y demás. No, a la gente, es más, se me viene el caso de Nahuel, ¿no? Nahuel, que justo, bueno, él me ayudó a cambiar mi pensamiento bastante, ¿no? Yo me peleaba con él, ¿no? Yo realmente me peleaba y el respeto estaba y la verdad un caballero por cómo se comportaba ante una persona que pensaba distinto. Y justamente cuando hago mi cambio y me empiezo a dar cuenta de las cosas, de que capaz lo que pensaba no era tan así, y me ayudó mi familia, Nahuel y demás, me doy cuenta de que cuando justamente hago público el video de que había cambiado de pensamiento y que ahora estaba en contra del aborto y todo eso, me empiezan a llegar insultos del otro lado, mismo de amigas que vieron todos mis cambios y demás, me empiezan a insultar, ¿cómo vas a cambiar? ¿No te acordás que vos ibas a fiestas gays? ¿No te acordás que vos fuiste a marchas LGTB? ¿Sos homofóbica ahora? Tipo, insultos de todo tipo. Y ahí me doy cuenta, ¿no? ¿En qué lado está el respeto? Porque a mí nunca me quisieron imponer un pensamiento cuando yo formaba parte del grupo feminista o de poner el grupo LGTB o como quieran nombrarlo. A mí nunca la derecha, por así decir, por hablar de nombres, porque no me gusta tampoco dividir y todo eso, pero por hablar de nombres, nunca me faltaron al respeto. Y oh casualidad que me empiezo a informar cambio de pensamiento y lo único que recibo del otro lado son agresiones, críticas, que merezco que me escupan en la cara. Entonces digo, ¿qué tan empáticos, qué tan inclusivos están siendo? Y justamente yo nada más cambié de opinión. Me di cuenta de que estaba en el error y bueno, y hoy defiendo lo que defiendo porque me pude informar. Pero ¿dónde está la inclusión ahí que ellos dicen defender? A mí la verdad no me incluyeron en ningún momento. Nada más, solamente me di cuenta de que me discriminaron. Y yo nunca discriminé, yo nada más di mi opinión. Yo nunca insulté, siempre he hablado del respeto y demás, pero nunca insulté. Y ellos sí a mí. Entonces tan inclusivos no están siendo.